Baez, quien también es regidor de Baní, explicó que ante la preocupación que generaba la insalubridad en la que permanecía la canaleta ubicada en la verma de Canal Marcos A. Cabral, esquina calle Juan Caballero, hizo varias solicitudes a diferentes instituciones respondiendo a su llamado a empresas privadas que le facilitaron equipos pesados donde serán intervenidos aproximadamente 100 metros. Hay una pequeña canaleta, un desagüe, pero el mismo estaba muy tapado por muchos escombros, muchas malezas, el cual no permitía que el agua fluyera, se aposaba el agua, entonces ahí vienen los mosquitos, el dengue, ya los vecinos, los residentes en este sector estaban al grito, no podían más, por lo que nos hablaron del problema inmediatamente buscamos la forma como resolver por el Estado, no se pudo lograr, así que acudimos a las empresas privadas y en este momento una retroexcavadora está haciendo el trabajo gracias a la empresa agregada Manaclar que nos la facilitó y un camión que va a botar toda la maleza de la empresa AA, el cual para sacar la maleza hace un trabajo bien, no dejar nada en la calle, no dejar escombros y que el agua pueda fluir mejor y que los vecinos se sientan mejor y más seguros. Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Vecinos, Elena Virginia Pimentel, Luis Mejía, agradeció las gestiones realizadas por BAES a favor de esa comunidad. Muy agradecido porque la comunidad ha dado un buen hijo, Miguel Esnaide es una persona que se ha preocupado por esta comunidad, hoy en día gracias a Dios y gracias a él tenemos aquí equipo de agregado Manaclar y AA trabajando para estas aguas negras que se posaban aquí, que era horrible esas aguas negras ahí, entonces gracias al regidor le estamos haciendo esa labor hoy.